Y hemos discutido una agenda común que por supuesto tiene como un punto importantísimo este hecho trascendente, histórico, que significó la recuperación de YPF para la soberanía nacional. Acabamos de conocer, que se va a dar a publicidad en el día de hoy, la declaración de todas las centrales sindicales de América, desde Estados Unidos y Norteamérica hasta la nuestra, que por unanimidad apoyaron la decisión del gobierno argentino de retomar el control de la mayoría accionaria de YPF. Hemos discutido la participación en el acto del 27 de abril. Para la CTA es muy importante formar parte de esta convocatoria, que significa reivindicar la continuidad de este proceso con la conducción de Cristina Kirchner, cuyo liderazgo creo que está tomando además dimensión en el continente. Nosotros siempre coordinamos y tuvimos relación en los hechos concretos, pero decidimos dar un salto cualitativo en este vínculo, entendiendo que la profundización del modelo también requiere la profundización de la unidad del campo popular. Y entendemos que la CTA, por lo que expresa, y la calidad de los compañeros también que estuvieron en la reunión, es un actor importantísimo para lograr esa unidad. El acto de la idea es que está convocado a las 17 horas, pero por la expectativa que ha generado, seguramente va a ir muchísima gente. Lo hemos confirmado, hemos planteado que la oradora de cierre va a ser Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, seguramente tendrá el color y todo lo que tiene que ver con una fiesta popular. Va a ser una asamblea popular, digamos, donde seguramente se expresen algunos compañeros, pero fundamentalmente el fervor desde las tribunas y desde el mismo campo contagia a la presidenta para generar el marco de este momento que, te repito, es histórico. Y bueno, lo de YPF creo que ha potenciado cualitativamente el acto.